Esta es una empresa novedosa, única, que tiene este tipo de temática futbolística. Por lo que pueden ver, esta ha tenido una muy buena acogida en el partido Perú-Uruguay y que les invito a venir para que prueben que este local es muy bueno, que tiene la atención muy excelente y tiene muchos beneficios. Y me gustaría que en cualquier momento se acerquen. Bueno, acá acostamos con dos ambientes. El ambiente de afuera que tenemos área de fumadores, wifi, acá sí permitimos fumar, por ejemplo. La parte de adentro también tenemos wifi por toda la tienda y está mucho más decorado por todo lo que son ámbitos de deporte, camisetas, originales, que pueden observar y hasta pueden firmar si quieren. La intención en sí es que haya un buen punto, como acá dentro aquí hay bastantes puntos donde la gente va a consumir alcohol, pero no son puntos muy adecuados, digamos. Acá lo que hemos querido hacer es un lugar tranquilo, donde se pueda disfrutar. Tenemos estacionamiento seguro también y eso es una de las cosas que otros locales no tienen. Les quiero invitar a todo el público en general que venga a probar nuestro nuevo local Barra 4 Sport, que le vamos a darle toda la mejor atención posible y las mejores promociones las tenemos. Y de verdad, muchas gracias por su presencia acá. ¡Gracias!